Hola a todos chicos y chicas, y hoy en un nuevo video de Uslas 2 parte 23, si, y bueno estoy en la barca, bien, como a ver los controles, vale, pues, así, vale, pues si, eh, a donde tengo que ir, porque no hay mapa ni nada, es un juego que juega y te jodes, creo que tengo que ir a la niebla, eh, bueno, vamos, mierda, ahora no veo nada, ahora que aparece un gran monstruo, como el lago Ness, creo que estoy girando a vueltas, que tonto soy, estoy diciendo vueltas, ese ruido me da mal pinta, we atrope de la liga. We atrope de la 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 we atrope de la liga, nos atraparamos a la liga, respetamos a la traducción. mierda joder, que eso? después de una ola que ya sabes a donde apareció y algo me agarra en el pie puto monstruo vamos bien así guardando, como siempre y a seguir se ha quitado la niebla y a seguir el juego no es como reciente vez que tienes que volver el juego es bueno, si, la verdad es que tienes que volver haciendo en ruedas con cuidado a ver que no me cargo otra vez si con cuidado la que no es como una pesta pero no la que no es como una disculpa la que no puede ser digamos que es que era la pesta ¡Ah! ¡Dia! Esos son los que... ...Las han tomado a Lynn. Muy cerca. Estamos casi allí, Lynn. ¿Soy yo o he atravesado... ...una... una plantilla? Estos, del árbol. Los cristianos. Los dios que tuvieron que morir. Los heréticos, ellos... Quieren tener el bebé. Ese es mi hijo. ¿Qué haces? Hay un bebé. Por ejemplo, ahora... ...no puedo volver. ¡Jesús! Estoy volviendo. Tengo que seguirlo. Guardándolo. Muy bien. Hay una tierra. Muy bien. Uh. ¿Qué ha sido esto? No. 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 Estoy liando. ¿ A dónde tengo que ir? ¿A dónde? Bueno, ya está. Beñed... Llegamos a la tierra. Y acaba el vídeo. y la parte 24 va a durar 7 minutos algo así y bueno eso ha sido todo suscríbete comenté 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 y y nada like se me dice un like en ese juego en ese vídeo vale pues nada con la barca veo luz que mal pinta bueno nada adiós 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 adiós